1, 2, 1, 2, 1, 2... ¡Ey hermano a la hora de improvisar! Soy la Limonada Marco ¿sabe por qué? Porque te hago cagаться Y te saqué una respuesta de tu propio tema Si tú te llamas Marcos, niño sano Tú cagas buen dinero como guano Pero en tu boca hay tanta mierda Que parece la última persona del cien pies humano Cano dinero, hermano, sí, porque soy rapero Pero hermano, sí, antes estuve bajo cero Algunos me criticaron por ser ratero Claro que soy ratero Si tengo una rata en el matadero Más o menos, niños tontos Que te aflige Sobrino de Cleaver Pareces actor como Steven Spielberg Porque no llegaste a rata Pero sí pareces splinter Claro, hermano, porque soy bravazo Soy un actor Soy ese negro que te da un galletazo Ey, hermano, si lo provocas Ya sabes, sácate el nombre de mi mujer de tu boca Eso, hermano, maldito infeliz Hoy día te voy a hacer cagar chis Oye, huevonazo Vuelveme a tocar la cara Y te meto a un William Smith Último Y eso fue lo que yo dije O no lo entiendo, hermano, no dejo cicatrices Pero porque te agarras Y tienes que sacar una respuesta de mi propia barra A la cuenta de tres, dos, uno Réplica Ya no hay más réplica Tres, dos, uno El Team Santanita El Team Basura People con la calle de la cultura ¡Tres, dos, uno! ¡Qué tiempo! ¡Wow! En este porte ¡In Santanita, huevón! Si Huarpén viene del norte ¡No! Ey, hermano, ¿por qué te aferro? Si no es de tu barrio ¿Por qué te estás colgando de sus huevos? De sus huevos, huevón, te perforo De que todos somos hermanos Con un litro de punto de oro Ey, hermano, ¿pero quién se entiende? Punto de oro Enfrente de este rebelde ¡Este rebelde! Niño Prino Mercy Tu novia es rebelde Con ella graba películas Triple X Ey, hermano, pero hermano Está lento Y ya vienen las Kardashian La dueña del movimiento No, viene la batacha Despacha Tu novia es conera Pero se llama Kim Kardashian Ay, hermano, ¿pero quién se quita? Si, si, no, su novia no es Kati Pero es el plapé de cualquierita Tengo razón Pero no está mal Si no hubiese el trambé Y es mi fanática sensual Ey, hermano, pero si me supo colo Soy como Todiñida y con tu germa Voy a solos Vas a solos Oye, mongol Tu flaca prostituta Llena su pozo de sol a sol Ey, hermano ¿Pero qué te digo? Tu flaca es qué? Mejor que te lo digan tus amigos Que te lo digan tus amigos Y a ti que te lo diga todo el colectivo Última El banco medio cincha metido Tiempo Mano, es que se mueven mucho Mano, me marean A ver, jurado Ya no hay réplica Ya no hay réplica, mano A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Warpén Un aplauso para ninguno Tres